Tu perro Senior merece un alimento que mejore su vida. Hola Pet Lovers, soy Estefanía de Aerocampo. Conoce este maravilloso concentrado. Nutra Nuggets Senior tiene una fórmula especial para perros maduros, ancianos, sedentarios o con sobrepeso, ya que aporta una nutrición completa y balanceada, pero con menos calorías y grasas, brindándole una vejez más plena. Tu mascota Senior necesita nutrientes, vitaminas y minerales que le den longevidad y le permita tener una actividad media a moderada dentro y fuera de casa. Por ello, dale Nutra Nuggets Senior, el complemento perfecto entre sabor y buenos ingredientes. Posee un delicioso sabor y sus ingredientes de calidad favorecerán sus articulaciones y su digestión. Además, puedes encontrarlo en cuatro diferentes presentaciones. 15, 7.5, 3 y 1 kilogramos. Tu peludo te lo agradecerá. Encuéntralo en www.agrocampo.com.co y únete a nuestra comunidad para más información. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Agroplay. Chao, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!